Y casi me olvido de enseñarles que nos sale el caballero de espadas que nos trae a donde vamos a llegar al final del mes. Es que las cosas a la entrada de febrero, las cosas van a empezar a rodar con una ligereza enorme, así, pum, 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 rápido. Así que, me olvidaba decirles eso. Así que tranquilos, las cosas van lentas, pero en cuanto pisamos febrero, las cosas se van a dar tan rápido que ustedes... Miren cómo huela el viento. Nosotros arremetemos con todo ese tipo de energía que viene a nosotros a la entrada de febrero. Las cosas van a empezar a movilizarse rápido. Bueno, ahora sí, los dejo y tranquilos. Nos vemos luego. Chao.